¿Dónde quedó el tuyo? Olvidé que existe el mal, que la rosa es muy bella, pero fue el espinar Y al darte todo era el arma, ¿con qué me podrías acabar? ¿Quién puede hacerte más feliz? ¿Quién puede hacerte más triste? Ayer me diste paredes para vivir, con ganas de morirme